Pues hoy decidí traerles una broma más, pero esta vez nos vamos a ir a fuego, al extremo. En este video lo que haremos es destruir el auto de la lindura mayor. Esta broma la quiero llevar al extremo. Estoy muy nerviosa porque es un auto muy especial para Kim. Nunca la he visto lo suficientemente molesta y mucho menos conmigo. Este ya sería el segundo auto remodelado por mis manitas. Vamos a cambiarle un poco el color al finiquito. Vamos a cocharle todas las llantas al finiquito. Yo creo que le voy a quitar las llantas. Cecia, no sabe quién le hizo daños al mundo. Me rayaste todo el carro. Es mi carro. Perdóname, por favor. Hello to everybody y bienvenidos, sean fladores a este mi nuevo video. Mi nombre es Cecia Loese y estoy muy contenta de tenerte aquí. Si es la primera vez que me ves en este mundo al internet, me encantaría que te suscribieras a mi canal y formaras parte de esta familia, mis plebones, mis chiquitos preciosos. Además, saben que si me mandan una captura de pantalla y que están suscritos a mi canal con las notificaciones activadas, voy a responder todos sus mensajitos en Instagram. Pero bueno, a lo que nos truje de lo que se trata esto... Estoy muy nerviosa, muy emocionada. Tengo miedo, tengo miedo porque hoy vamos a grabar una broma más. En vista de que mis últimas bromas les han gustado mucho, voy a grafitear todo el fukidepa. Vamos a la obra. Decidí hacerle una broma al super trucha. Le voy a grafitear todo su carro. Pues hoy decidí traerles una broma más, pero esta vez nos vamos a ir a fuego, al extremo. O sea, de verdad, no tienen idea de lo que tengo planeado. En este video lo que haremos es destruir el auto de la lindura mayor. Vamos a destruirlo por completo. Estoy muy nerviosa porque espero que no me salga mal. Esta broma la quiero llevar al extremo. O sea, quiero que de verdad sea extrema. Porque en otras bromas que ya he hecho me ha ganado la risa y siento que no han ido como al límite. Pero espero que esta no sea la excepción y... Bueno, espero que esta sea la excepción. Denle like a este video si les gustaría que este tipo de bromas se hiciera una excepción en mi canal. Es más, si este video llega a 500 mil likes, haremos una excepción que puede llamarse Cecia destruye. No lo sé, comenten aquí abajo si les gusta. Denle like si quisieran que hubiera más videos como estos. Volviendo al tema de la broma, se han de preguntar qué carro es el que voy a destruir. Algunos recordarán ese bello auto que JD le regaló a Kim hace algunos años en su cumpleaños. Si no lo recuerdan, les voy a dejar una pequeña foto por aquí de este precioso auto. Para ser exactos, vamos a remodelar el Mini Cooper de Kimberly. Estoy muy nerviosa porque es un auto muy especial para Kim. De verdad, o sea, se la regaló su esposo en su cumpleaños. Y sí me siento muy nerviosa porque no sé cómo voy a reaccionar. No sé si se va a enojar demasiado. Nunca la he visto lo suficientemente molesta y mucho menos conmigo. Nunca hemos tenido un disgusto, dijeran por ahí. Y no quiero que este sea el primero, de verdad. Me da mucho nervio que se vaya a enojar conmigo y que me voy a dejar de hablar porque vivimos en la misma casa. Entonces va a ser como muy tenso. Pero bueno, por el momento Kimberly está grabando un video de YouTube. O no sé qué esté haciendo la verdad porque... Yo me encerré en mi cuarto y les dije que iba a grabar un room tour. Pero en realidad pues voy a grabarles una pequeñita broma. El auto se encuentra en el estacionamiento y yo aquí a un ladito tengo mis latitas para bailar este auto. De este lado tengo todo lo necesario para seguir con mi video. Y esto no es todo. Lo demás está ahí abajo. Así que acompáñenme. Plebones, pues ya nos encontramos en esto que me encanta llamar. Mi laboratorio de destrucción. Esto ya sería el segundo auto remodelado por mis manitas. En esta locación, esta muy bella locación. Pues en fin, no voy a hacer tanto ruido porque los chicos están arriba y aunque estén encerrados en el estudio y no puedan escuchar muchas cosas, no quiero delatarme. En estos momentos no hay nadie aquí en la casa. Estoy a parecer sola y creo que todos están dormidos menos los que estén en el estudio. Así que acompáñenme. Y como toda situación especial requiere un ovni especial, ya tengo el mío, así que acompáñenme a ver mi nuevo ovni. Ahora sí, plebones. Ya me siento en toda la vibra de destructora. Y lo que más me encanta de esta broma es que los chicos no tienen ni la menor idea de que yo estoy aquí, así que no van a saber quién hizo esta broma. Qué mal haces, qué padre. Espero que todo me salga bien. Déjenme mucha suerte. Comencemos a hacer este rayoneo que tanto me encanta. Bye. Vamos a cambiarle un poco el color al mí. Solo veo un bateado. Aquí le voy a poner un poco de real. No sé qué ponerme en esta situación. Aquí le voy a poner una vez más de pintura. Había olvidado que el carro es convertible y esta parte del techo es de tela y no la quiero manchar porque eso sí no se podría quitar de ninguna manera. Creo que voy a prender el carro para hacerlo convertible y que la tela no se manche. Ahora sí, perra. ¡Vámonos! Porque hay que recordar que este es un carro romántico. Se regaló con mucho amor. O sea, fue antes de lo de aquí y tenemos que rayarlo, pero con mucho amor. Vamos a ponerle aquí. ¡Cima! ¡Cima! ¡Chau! ¡Corazón! Aquí está todo con mucho mucho... ¡Ay! Y parece el terror, parece un carrero decorado para Halloween. Con este las banderitas las vamos a poner corazones, porque aquí lo voy a poner. Ahora sí, viagones, vamos a felicitar a la alumnera mayor como se merece los 50 millones en TikTok. O sea, le vamos a poner un bello cartel por aquí. Aquí abajo tiene que dar el toque de Kimba y Loaiza. Tiene que quedar porque ese es el toque. La vez pasada lo hicimos con el del pucha aquí atrás, así que hoy también lo vamos a hacer igual. Leones, pues esta lata salió del chat porque, miren, se me cayó y se quebró. Pero afortunadamente traigo más latas por si se me acababa. Así que vamos a seguir con las manos a la hora, solamente acompañándome. La verdad ya se me acabó la creatividad y ya solamente estaría haciendo garabatos para rayarle el carro. Y les aseguro que ni siquiera va a alcanzar a leer nada, solamente va a ver su carro rayando. ¡Ple! 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 ¡Me equivoqué! ¡Cumpré la lata! ¡Ple! Déjenme pienso muy bien lo que hice porque ya me estoy arrepintiendo. Me equivoqué en lata, plebes. La vez pasada en mi video del trucha utilicé latas que se podían quitar. La pintura, o sea, es como spray, peel off, pues se quita así como las bocadillas negras. Pero esta vez no. Me equivoqué y compré las normales. Así que ya la he cagado. La broma fue para mí, yo creo. ¡No! Voy a tener que apagar toda la pintura del carro real. O sea, no sé qué voy a hacer realmente. Y yo creo que la broma fue para mí. Ahora sí no sé qué voy a hacer. Pues bueno, sí, ya voy a apagar la pintura del carro. Pues la voy a apagar bien. Ni modo, voy a seguir con esto. Véanlo, porque es la última vez que lo ven de este color. No sé qué va a suceder con él ni conmigo. Estoy riéndome de nervios, pero estoy destruida. No puedo creer que le voy a terminar así que apagar toda la pintura. Pero bueno, vamos a seguir con esto porque si ya la cagué la voy a terminar de cagar. Y aún así vamos a seguir siendo malas. Esto no ha sido todo. Vamos a proseguir con los siguientes. Vamos a proseguir con los siguientes. Voy a pucharle todas las llantas al finico. Pero yo no voy a perder tiempo aquí. Y saben qué? Me va a alcanzar el tiempo. Van a alcanzar las batidullos y yo voy a estar aquí puchando las llantas. Entonces creo que mejor le voy a hablar al llantero que está aquí a la vuelta. Para seguir con esto y que ya se vea totalmente destruido. Ahora sí chicos, terminado mi trabajo. Bueno, esta bella obra de arte. Voy a hablar al mecánico para que venga y me quite las llantas. León es pues mi trabajo ya terminó pero entonces todo es el mecánico. Ya le están quitando las llantas al minicúfero. Me lo van a dejar descalzo. Y estoy muy nerviosa porque seguramente ya no tardan los chicos nada en bajar. Así que esperemos. Acompáñenme. ¿Qué haría si alguien le rayara el carro de esta manera? ¿Perdón tuyo? ¿Cuántos? No, es que me digo. Yo te digo una caneta más tarde. ¿Te la vieras? No, no. Yo me voy a dejar el carro. ¿Cree que esto se vaya a quitar? A ti te quita. Pero acuérdense bien de que la pintura se vaya a manchar. Entonces sí cree que el dueño es enófilo. Y yo digo pues sí, no. Digo pues imagínate tú no te enojarías la verdad. Pues sí, también. Quita que quieres la de la broma. No, ¿así o no? Sí. No, no, no. No, no, no. Leones, pues ya terminamos la broma. Ya está lista nuestra obra de arte. Ahora solamente me queda esconderme para que no sospechen de que estoy aquí. Según estoy en la casa, no tendría por qué estar aquí en el estudio. Ahora sí vamos a escondernos. Acompáñenme. Yo creo que este va a ser nuestro sitio. Tengo mucho miedo. Adiós. No mames. No mames. Pero por qué hacen esto? Por qué hacen esto? La llanta? No m****, quien veras que hizo esto? No m****, broma Estoy harta, ya estoy harta, ya no puedo más Ya no suporto nada más Es que ya estoy aquí en la despensa Ya me quité todo el offnel, pero no me pude quitar los lentes Si me atoraron las extensiones, estoy susurrando porque ya estoy escondida Y la verdad estoy muy, muy, muy nerviosa Estoy marcando la sesa Me está marcando Juan Para acabar la hecha, dejaron los guardias afuera A ver A ver A ver Mira a ver Mira a ver cómo lo dejaron Estoy marcando la sesa Voy a ver si es que soluciono esto Debe ser uno de los muchachos también Debe ser, no sé Estrucha no creo, Francisco ya no vive aquí A Katia se fue a Mazatlán ahorita A ver la sesa Que no me contesta Sesa, no sabe quién le hizo daños al mismo Pero aquí estamos en la casa de Space Y el carro no tiene llantas Está rayado Dime por favor si fuiste tú Porque si no voy a poner a los guardias a buscar ¿Quién fue? ¿Dónde estás tú? Bueno Están las llantas y todo eso Bueno Ustedes lo pueden hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una broma Ay 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 Sí me voy a reír Esa Ya, ya, ya por favor Que no te hagas un tipo de bromas a ti Me rayaste todo el carro Es mi carro Le quitaste la llanta No sé ni qué hiciste con ella No sabes que es un regalo que me dio Juan Es como un sueño tener este carro para mí Perdóname, prima La verdad no 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 creí que Que te fuera a molestar tanto O sea Yo lo arreglo Te lo pinto Te lo juro que te lo voy a arreglar Y te lo voy a pintar Ay, ya, déjala, déjala Ay Te lo juro que te lo voy a arreglar Te lo voy a arreglar. Ahorita le voy a hablar al mecánico para que le ponga las llantas. Ah, pero ¿dónde están? Aquí las tengo. El rojo es la verdad que se me puede las manos. O sea, yo te lo voy a arreglar prima, pero creo que te lo voy a arreglar. Perdón, perdón a mi tema. No, perdón. Creo que sí me pasé. No sé si ya me aprovecho y lo voy a arreglar prima. Te lo voy a arreglar. Te lo juro que te lo voy a arreglar y te lo voy a dejar. Ya, bueno. Muchísimo mejor. Vámonos a la camioneta. Nosotros hablamos. Sí. Los veo allá. Creo que sí me pasé de lanza. Lo peor del caso es que no se le va a quitar porque sí lo rayé con lata de verdad. Y eso es lo que me tiene muy preocupada porque sí vi que sí se enojó un chorro. Entonces no sé cómo lo voy a hacer para arreglar este cagadero. No voy a hacer palabras para pedirle perdón. Sí me siento muy arrepentida. Creo que esta vez sí me pasé de lanza. Pero pues ni modo. Voy a ver cómo lo soluciono. Y yo creo que ya le voy a cortar. Esto fue todo por el video de hoy, plebones. De verdad, muchas gracias por haberlo visto. Pero sí me pasé de lanza. Entonces, perdónenme ustedes también porque yo sé que a lo mejor algunos van a resultar molestos por esto que hice. Y por haber hecho enojar a la lindura mayor. Perdón. Pero nos vemos en un próximo video.